Como el Badulak que abrió hace poco, estaban haciendo pedidos y demás. Ah, comprendo, comprendo. ¿Y estas personas de Varadurada interesar en algún tipo de negocio? No lo sé, al final soy uno más contratado para la seguridad, sin más. O sea, me dedico a, si hay algún cliente que se sobrepase, echarlo a la calle. Un poquito más. Comprendo, ¿tiene alguna relación cercana con estos miembros? No, lo único que tengo con ellos es el contrato. Perfecto. No sé mucho más, ahora mismo. Pues me gustaría ofrecerle un trabajo adicional, si le interesa. Coménteme. Me gusta tener personas informando por toda la ciudad. Personas de bajo perfil, así como usted. Pasan desapercibidas, caen bien a las personas y se rodean de contactos. A los contactos me parecen poder y el poder me gusta. Razón tienes. Pues, digamos que las personas que me contrataron me han puesto en la tarea de buscar información relevante para negocios que van a mover mucha pasta. Vale. Así que, digamos que si usted quiere ser parte de los pajaritos que tenemos, puedo ofrecerle una buena cantidad de dinero por información relevante. Ok, suena imprescindible, no te voy a engañar. Y al final hacerse un hombre aunque sea por las espaldas, siempre está bien. Estoy completamente de acuerdo. Usted se ve que es un hombre de negocios, por lo que acabo de escuchar. Se podría decir, sí. ¿Ustedes han probado otros trabajos? ¿Han trabajado de algo más? Sí, mira, te explico. Más al norte tendrías el tema de la cacería, ¿vale? ¿Y eso qué? ¿Está bien? Bueno, a ver, primero te lo explico y ya a partir de ahí tú sabrás si te merece la pena. ¿Sabes una cosa? ¿Están perdiendo dinero o chican trabajando, gandules? Calla, chino, tío. Un segundo, jodier. Bueno, el caso está. El tema de la caza funciona así. Necesitas sí o sí un cuchillo, ¿vale? Sí. Y te vas a encontrar un señor. Ese señor te va a dar un mosquete rollo de estos de hace casi 200 años. Y creo recordar que 10 balas para este mismo. Tienes que cazar los animales que te vayas encontrando, los despellejas y consigues carnaza con ello. Cada de carnaza son 50 ebis, si no me equivoco. Si hay alguien que le interesa la carnaza ya no lo tengo claro. Yo ahora mismo estoy trabajando en un local de comida y creo que no necesitamos la carnaza. Sí. Te voy a recomendar una cosa, camarada. Por ahora, recoge todo lo que puedas en cantidades grandes. Básicamente. Con las dos personas que estarán interesadas en comprar todo tipo de materiales. Y no faltará mucho para eso. Así que, si quieres, déjame tu contacto. Tengo a alguien que puede estar interesado. Consigue cantidades grandes de lo que sea, de trabajo. Y si haces buen trabajo, te pagarán bien. Te pagarán mucho mejor que cualquier persona de ciudad, seguramente. Sí. Y oye, ¿de repartidor se gana algo de materiales o no? ¿De repartidor? No, no, no. ¿De repartidor no? No, no. Igual que limpieza y electricista. De hecho, de limpieza ni lo mires. No, ¿por qué? Cada casa, más o menos, te puede sacar 250, 300 y tardas bastante entre trayectos. Sí, es bastante mederio, creo. O sea, sinceramente, para trabajar una hora de limpiador, trabaja 15 minutos en la mina. O sea, que aquí se gana bien, ¿no? Sí, aquí sí. Vale, pero es que yo sigo rayado con los contratos y los ascensos. No es muy difícil de entender. Vas minando y contra más minas, mejor contrato puedes obtener. Y llega un momento en el que puedes escoger de todo, ¿no? Básicamente. Básicamente, sí. ¿Y eso cuánto tiempo es, más o menos? A ver, yo el primer día que estuve aquí, por cierto, te recomiendo, porque aunque no tires pa'lante, la gasolina se sigue gastando. ¡Hostias! Sí, sí. Es que me acabo de apretar yo también. Sí, nada, verdad. Bueno, pues lo que te estaba diciendo. Básicamente funciona así. Llega un momento en el que puedes pillar de todo. ¿Cuánto tiempo, más o menos? En 15 minutos tienes más o menos el mejor contrato. Más o menos. ¡Hostias! Entonces es fácil, ¿no? Es el más sencillo que he visto yo, sí. ¡Hostias! Pues entonces, ¿por qué me iba a ir? ¿Me cago en Dios? No lo sé. No sé por qué te pasa eso. Realmente te recomiendo seguir con este trabajo. Pues sí, ¿eh? O sea, yo solo te digo una cosa. Esta... Hace unas horas estuve menos de 20 minutos y gané prácticamente lo que cuesta una licencia. Que son cerca de... ¿La licencia? ¿Es 12.000? Sí, no tenía muy claro cuánto, pero sabía que era entre 12 a 15. Sí, más o menos, ¿no? Sí, por eso digo más o menos lo que cuesta una... ¿En cuánto has dicho? Eh, pues alrededor de... A lo mejor media horita... Está bien, ¿eh? Claro, también te digo, yo tengo el mejor contrato posible. Claro, claro. O sea, yo encuentro oro bastante rápido y... Lo que menos encuentro yo ahora mismo es carbón. Claro, claro. Te salen cosas más buenas. Exacto. Vale, pues me vuelvo para atrás, ¿eh? Venga. Adherente. ¡Suerte! Pues luego te doy. Lo que necesitas es esa información. Entonces, no sé quién te dio el contacto, pero sí. Soy bastante bueno en ello, como puedes ver. Me gusta observar personas y me pareciste interesante. Digamos que las personas que me enviaron aquí busquaban otra cosa, pero... Siempre me gustaba ver el oro en todas las situaciones. Pues... Pero voy a comentar específicamente. Vale. Mientras sea real y... Digamos que te hagas información buena, las personas que me contrataron te pagarán bastante bien. Ok, yo si quieres... Evidentemente depende de información. Sí, claro. Eso es obvio. Yo, si quieres, te paso el número y tú ya vas informando. Perfecto, perfecto. Aquí lo tienes. Perfecto. ¿Cuál es tu nombre, camarada? ¿Cero? Cero. Pues es un gusto. Vale. Igualmente. ¿Tú eres... Mi nombre es Tenkurio. Puedes llamarme Tenku. Vale. Pues un placer, entonces. Perfecto. Quería pedirte un favor adicional. Digamos que estoy buscando personas con tus cualidades. Ya que eres un civil, por decirlo de alguna manera, te será más fácil cumplir con ciertos trabajos. Estamos recibiendo un cargamento de unos trabajos especiales. ¿Has escuchado de las tarjetas amarillas y tarjetas azures? No, ahora mismo no me suena demasiado, aunque diga más. Bueno, pues hay unos trabajos especiales. Que son un poco peligrosos, pero los materiales con los que te pagan se pagan a buen parecio. Si tienes personas de confianza, podría, digamos, conseguirte un contarrato específico para que comenzaras a mover tu propio equipo. Ok. Interesante, cuanto menos. Si me entero de algo, yo notificaré, no te preocupes. Perfecto. Me gusta trabajar con personas que no me pongan en la cuerda foroja. Así que, mientras no habres que trabajas conmigo, las personas con las que trabajo no se mosquearán, por decir de alguna manera. No te preocupes. Si alguien pregunta, simplemente me has preguntado, como todo el mundo, cómo funciona la mina. Eres persona inteligente. Seguramente podemos hacer mucho dinero juntos, camarada. Seguro que es así. Perfecto. Una cosa importante. Sí. Digamos que personas de Barra Dorada pueden interesar a personas para que trabajo. Mientras menos información tengan acerca de negocios, mejor. Sí, pero ellos no saben prácticamente nada de mí. O sea, lo único que saben de mí fue una carta de recomendación de gente. Perfecto. Es posible que esté interesado en conseguir información de otras personas de la ciudad. Por ejemplo, no sé si conoces personas que trabajan en Barra Dorada en Tarar. Los conozco y no es que me quigan especialmente bien alguno. Perfecto. Pues ya somos dos. Esas personas, digamos que las hemos visto. Sabes que hay ciertos territorios en la ciudad de personas peligrosas, ¿no? Sí, eso sí. Ya cuando vine aquí me avisaron. Perfecto. También me dijeron que mientras que no te metas en según qué cosas, no te harían nada. Así que voy más bien tranquilo. Así es. Pero digamos que en cierta situación tal vez necesitemos que te pongas un poco más en peligro, pero la paga será mucho mejor que la luz esta. Entendible. Digamos que las personas de Cebaduraque, además de las personas de Barra Dorada, y otras más que estamos buscando por la zona y que estamos vigilando, nos interesa. Si consigues información relevante, si escuchas alguna sala de pasillo, algo que suene jugoso, me encargaré de que se te pague debidamente por esa información. Vale, está bien. Perfecto. Hablaré con la gente para la que trabajo y le diré que he conseguido un miembro más que tiene potencial. Vale. Te daré mi número para que puedas llamarme si consigues algo que pueda interesarnos. Vale, perfecto. Por cierto, un avisito de antemano por todo lo que me estás comentando. De vez en cuando por aquí pasa... O sea, ya me han pasado dos veces de que ha venido un patrulla. Para que tengas cuidado por si acaso. Vale, de acuerdo. No te preocupes. Sí, no, digo más que nada por si hay algún chibatillo por ahí que tengas cuidado. Interesante saberlo. Aunque, ¿qué haría la patrulla por aquí? No lo sé, porque la verdad es que yo juraría que aquí no podrían venir, pero pasó. Ya pasó varias veces. Curioso. Curioso. Esa información será bastante interesante. Bueno, no tengo... Directamente efectivo. Ah, bueno, pues te hago una pequeña transferencia en modo de agradecimiento. Para que veas que estamos hablando en serio en cuestión de negocios. Vale, voy a aprovechar también que me has pasado el número y te guardo. Vale, aquí estás. Os cientos de ¿Me repites tu número de cuenta, por favor? Sí, no tengo problema. Un segundito. 73. Se que produces mucho más dinero que esto, pero... No pasa nada. Toda ayuda es bienvenida. Perfecto. Que encima hoy voy justito, que quiero conseguir el coche, la licencia y su puta madre. Me parece correcto. Pues eso, camarada. Cualquier cosa, avísame. Si demuestras tener valor, vamos a conseguirte trabajos muy buenos. Por cierto, pregunta que te iba a comentar. Tema clínicas y cosas así. ¿Te interesaría o os interesaría también un tema por si sale algún contratillo al respecto? Si puedes especificar más a qué te refieres. Porque, por ejemplo, yo ahora mismo conozco a una clínica concreta, ¿vale? A los dueños y tal. Los cuales me pagan un sobrecoste a los minerales de la mina. Que es por lo que estoy tanto en la mina, básicamente. ¿Comparando? A lo mejor también os interesa a vosotros. Por eso preguntaba. Estoy completamente interesado. De hecho, uno de los negocios que nos encargaron es verificar bien cómo se está moviendo el mercado. Vale. Posiblemente nos gusta hacer un golpe de mercado. Hacer algún tipo de saturación. Si empezamos a comprar los minerales a personas como ustedes a un precio más elevado que las clínicas, clínicas tendrán que subir precio. Cimpramos el mercado y luego hacemos un precio de competencia para que ellos tengan que comprar más cara. Básicamente. De hecho, ahora mismo... Un segundo. Perdonen. Sí. Hay una duda que tengo. Y es que antes me he encontrado un poco de chatarra en un sitio donde mierda vendo eso, tío. No quiero tener eso, tío. Chatarra. Ah, vale. Joder. Sí, chatarra. Sí. Eso... Yo qué sé. A lo mejor le sirve a peña... ¿Has probado a ir a algún... Joder, ¿cómo se llama? Mecánico. ¿Disguace? Ah, mecánico. Hostia, también. Andule hasta la bajada. Joder, de chido. Qué pisado, ¿eh? ¿Cuántas chatarra tienes? Javir. 28 y 22 latas vacías. Joder. Perfecto. Dame un momento. ¿Es mucho? No es demasiado. No es mucho. No es mucho, pero... Pero me parece curioso que lo llevases encima todo este tiempo. ¿Sabe qué pasa? Que he pasado al lado de un contenedor de basura, he visto un mapache. Y lo he querido orientar y me he encontrado demasiadas latas y demasiados engranajes y... Y mira, he intentado aprovechar la situación, ¿sabes? No, ¿eh? Bienvenidos, ¿eh? Me parece perfecto. ¿Pero eso es caro o qué? No, no es caro, pero es interesante. Te ofrezco un contrato si te interesa. Sí, no hay problema, ¿eh? Si consigues chatarra y latas vacías en cantidades respetables, te pagaré... Dame un segundo, hago cuentas. Que no sentir el chino, ¿eh? Y esto es muy pesado, ¿eh? No te preocupes, se debe, por eso no estoy hablando con él. Ahí ya está, trabajando, déjalo. Te pagaré... Cinco eris por cada lata y cinco eris por cada unidad de chatarra. Si consigues cantidades grandes... Cantidades grandes, ¿cuánto quieres? Toda la que consigas. Te daré mi número y si consigues... Buenas cantidades subiré precio, ¿de acuerdo? Por ahora es para que te hagas una idea. Se venden un poco más caro, pero... Necesito gente que consiga. A ver, ¿cómo mierda te añado un sitio mierda de móvil, ah? Tienes un roboctipo parecido a Wi-Fi, arado de vehículo. Ah, bien, espira, ¿eh? Si ves la aplicación de banco... Para la izquierda. Vale, perfecto. Buscar número 77 en tu Wi-Fi. Sí, ¿eh? Vale. Ya lo tienes, ¿eh? Perfecto, ¿cuál es tu nombre? Abdelhassan al-Fazir. Vale, creo que no has configurado tu nombre. Arriba a la derecha. Ah, puede ser, ¿eh? Hay una rueda de configuración. Ahí configuras tu nombre. Amigo, no, da olor a algo. Huele como que va a llover o algo. Huele a húmedo. Sí, no, la verdad es que sí. En esta zona encima... Curioso, suele llover a menudo. Creo que ya está, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. Lo que haces con los teléfonos, Gandule? ¿Por qué no te la bajan? Hermano, pues aquí... A ver que yo... Configurando un juego, ¿eh? Aquí donde me ves, yo estaba trabajando bastante tiempo, ¿eh? O sea... Sí, pero hoy... Hoy ha tenido problemas porque ha estado todo el lato en teletenido con esta gente y no te la bajan nada. A ver, casi. Ver, chino, cada uno a sus movidas, tío. Amigo, tú ve a limpieza porque tú te gusta limpieza. Dice, mejor limpieza eso para las mujeres. Bueno, yo me pierdo. ¿Alguien quiere que lo lleve? Sí, a mí... Bueno, no, a mí no. Déjame aquí. ¿Tú dónde vas? Voy a salir de aquí pitando hostias al garaje más cercano. Vale, pues... Casi que lo mismo yo. Me voy contigo, ¿eh?